Si a ti te gusta sacar los dioses SS en Pocos Summons, este video es para ti. Hola, soy Frank. Bienvenidos a Leyendo Z. El día de hoy vamos a ver una cantidad de Summons que hice el miércoles pasado. Bueno, el miércoles que salió Hypnos, justamente. La verdad estuvo bastante interesante. Fueron momentos muy estresantes. Para mí fueron muy estresantes porque, como verán próximamente, como verán a continuación, los primeros Summons estuvieron de la chica. Así, espantosos, horribles, mal, mal, todo mal, todo mal. Pocos fragmentos, ni siquiera cabellos V, 4 estrellas, ningún S. No, 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 no. Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y así me fue 100 Summons. Ay, Dios mío. Ok, Ignis. Ignis dijo que al reloj. Y claro, nadie está sacando nada. Nadie está sacando nada. Y claro, nadie está sacando nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, vamos. ¡Vamos! ¡Ah! Nada. ¡Demida! ¡Una chica! ¡Wow! ¡Dr. Zuluaga dijo Libra! ¡Ay, ay, ay! ¡Un letrero! ¡Letrero! ¡Rápido! Virgo. Libra. ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos esto! ¡Con barba de notas a esa otra persona! ¡Ah! Ya sé. ¡No mames! ¡Mmm! ¡P***! ¡Sin Shards! ¡No Shards! ¡Ah! Necesito un banner. Necesito un banner. No me gusta... ...un summoning like this. Dios amos, si me dan ganas de tirar. Luego recuerdo acá, ¿no? Y si me paso un poco. Pero solo un poco. Mucho IV, no solo lo quiero por el murmullo y los 10% de poco para Harshun y Athena. Sí, exacto. Harshun y Athena. Sí, 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 sí. ¡Vamos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Capricornio, Sagittario, ¡go! ¡Go! Todo bien, aquí tomando una cerveza. ¡Qué rico! Eso debería estar tomando yo en vez de... ¡No! ¡No salió nada, maldita sea! ¡Two Shards! ¡Dos Shards! ¡Va otra vez a Sagittario! ¡No mames! ¡Ni un S! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Ah, pero Tetis está saliendo un chingo! We have like a lot of Tetis, ¿verdad? ¡Va otra vez a ser saliendo un chingo! ¡Ah! 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 mal que pedo oigan pero aparte nadie está sacando nada there are no banners nobody's pulling anything go no mames this is so wrong three shards wow oh my god well which is guys por los bits de mister desecher toy ni un s pocas shards y no hypnos no hypnos no s's and few few shards three shards hijo de la chingada no mames ni un s i'm surprised i'm having really 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 bad luck today no sharks 800 summons y nada o sea ya que salga en esto este es el número 100 una shark wow y de pronto bueno llegó hombre y me dio todo su poder todo su su este toda su iluminación toda su suerte me dijo amigo échale vas y dije puta madre bueno vamos a ver no sé qué aquí estoy a todos estamos tirando y ese y el siguiente 10 el siguiente 10 shot o sea el tiro de 10 el multi 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 summon lo hice la verdad así como no esperando mucho y pasó esto ok we need to listen to this i know what what what's happening here i i blocked all the i uh i consumed on my luck at the shun and shiryu divine clothes let's see leo no sé ni nada qué sale el walter mercado no se puede sentir mucho más mucho amor ok ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! ¡Obre, tú lo hiciste otra vez! 110. 110 summons. Y salió. Solo hiciste un pequeño empujo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muchas gracias, Ambre! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡Wow! 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 Esto es increíble. ¡Wow! ¡Petece el libro! ¡Ya quiero! ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Sí! 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 Y ahora puedo salvarlo para el kitty cat. Y eso será increíble. ¡Oh, Dios mío! ¡No puedo creerlo! Estoy realmente sorprendido por esta idea. ¿Qué pedo con eso? Llegó en los sacos. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás malito! ¡Estás malito! ¡Estás malito, Dr. Silvaga! ¡No más summons! ¡Estás muy feliz! ¡Muchas gracias, Ambre! Estoy muy feliz. ¡Estás muy feliz! ¡Wow! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Qué pedo! ¡No, no, no! ¡Yo quiero esto! ¡Yay! ¡Wow! ¡No puedo creerlo! ¡Olin, tú sabes que lo quieres más que a canon! ¡Dale! ¡No! ¡También quiero a canon! ¡Acuérdate! ¡Hay diferentes tipos de jugadores y yo soy el jugador que colecciona! ¡Olin por el skill up! ¡Vamos por el dupe! ¡No! ¡Es tu Raimi mamado! ¡Es que esa combinación Raimi! Esa combinación de Raimi va a ser... ¡Oh, Dios mío! Y... 110. 111. Y así fue como conseguí a Hypnos en tan solo 110 Summons! Lo cual, debo decir, que ha sido de los mejores Summons que he tenido. 110 Summons, la verdad estuvo bastante, bastante bien. La vez pasada, o sea, ya vieron con el Dragón Divino y con Shun Divino, o sea, fueron más de 200. Los Dragón, si no mal recuerdo, 220. Shun, 300... Creo que 96. Y estos fueron 110 Summons. Increíble. Chicos, Hypnos está poca madre. Es una gran, 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 gran unidad. Me tardé semana y cacho en subir este video, lo lamento mucho. Pero, la verdad es que ya tengo actualmente mi Hypnos en estos momentos que ustedes están viendo este video. Mi Hypnos tiene el octavo sentido completito. Y lo tengo 2, 2, 5, 4. Está increíble. O sea, increíble, increíble, increíble. Yo que juego Control, de verdad... ¡Wow! Soy muy feliz con este personaje. Y yo espero que hayan sido muy felices ustedes con este video. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal, comenten, compartan. Díganme, ¿qué más quieren que suba en cuestión de Saint Seiya? Y pues, para tomarlo en cuenta. Cuídense mucho, que estén muy bien, sean muy felices. ¡Bye, bye! Ya, si fue como Control Seiki. ¡Bua, bua, bua, bua! Ya fui, ya fui, eh.